Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de la incontinencia urinaria. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para Fisioterapia Online. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Bueno, pues se define como el escape involuntario de orina, pues la pérdida del control de la vejiga, la cual los va a generar pérdidas, sean grandes o pequeñas, de orina. Vamos a ver que encontramos principalmente tres tipos, que sería la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia y la mixta, que sería una combinación de estas dos. ¿Cómo definimos la incontinencia urinaria de esfuerzo? Pues sería aquella en la cual tenemos escapes de orina que provienen de realizar esfuerzos como por ejemplo toser, estornudar, reír o de un salto. Y luego la de urgencia sería la que viene acompañada de una necesidad repentina y urgente de orinar, pues seguida de una pérdida involuntaria. La mixta, como hemos dicho, sería una mezcla de estas dos incontinencias. ¿Qué tratamiento podríamos seguir? Pues dependiendo de cuál de las incontinencias urinarias sea, pues seguiremos un tratamiento u otro. Si fuera por ejemplo una incontinencia urinaria de urgencia, sobre todo deberíamos cambiar pautas de comportamiento, como por ejemplo que no deberíamos tomar refrescos excitantes para la vejiga, deberíamos acostumbrarnos también a no retener la orina. Nos enseñarían también desde la fisioterapia uroginecológica, pues diferentes técnicas como de realizar contracciones cuando tenemos esa necesidad imperiosa de orinar, pues para inhibir un poco lo que sería el detusor y esas ganas de orinar y entonces intentar llegar de manera correcta al baño. Si fuera una incontinencia urinaria de esfuerzo, pues necesitaríamos una rehabilitación del suelo pélvico que vendría acompañada de esos ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, ejercicios de Kegel, entre otras cosas, o también podríamos realizar gimnasia hipopresiva. En definitiva, sería necesario pasar por el fisioterapeuta para que nos realizara una valoración, ver qué tipo de incontinencia urinaria es y ver cuál es el tratamiento que más nos conviene. Entonces ahora simplemente, para acabar de entender este concepto, vamos a ver cómo sería la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la más común de todas, que como hemos dicho suele venir por esa debilidad y la musculatura del suelo pélvico. Pues aquí simplemente estamos viendo una vejiga que se llenaría de orina y aquí tenemos la uretra, pues por donde saldría la orina. Esto de aquí es musculatura del suelo pélvico que lo que nos hace es ayudar a cerrar esta uretra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un aumento de presión, si el suelo pélvico es capaz de responder correctamente, la uretra va a seguir cerrada y entonces no pasa nada, no saldrá la orina. Pero si está débil, al final no es capaz de resistir esa presión y entonces la uretra se acaba abriendo y nos va a salir toda esa orina y entonces tendremos esa pérdida. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.